Apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal en YouTube. Y también un saludo para todos nuestros amigos que ya se han suscrito a nuestro canal, ¿no? A las personas que se han suscrito, me han contado por ahí, nos están escribiendo de otro país, que ya están mirando el canal, están siguiendo las clases. Muy bien. Hoy tenemos un tema que hemos preparado para los chicos de quinto año, para la promoción 2020, para los que ya terminan el colegio. Y hoy vamos a hablar de la literatura clásica occidental. Eso es lo que vamos a tocar hoy. Anteriormente hemos visto la literatura clásica oriental, y hemos aprendido, ¿no? Cuáles son sus libros sagrados, quiénes son los autores representativos ahí de la literatura clásica oriental. Y ahora vamos a hablar de la occidental. Y aquí vamos a ver dos culturas, nada más. Vamos a ver lo que es la griega y la latín. Son dos. Y siempre la literatura occidental se ha considerado por esas esculturas, ¿no? De mostrar así al hombre tal y conforme es, y a la mujer también en este caso. Y vamos a hablar un poquito acerca de su contexto histórico-cultural. En primer lugar, vamos a ver que esta corriente literaria, estamos diciendo, que abarca todo el proceso, todas las creaciones artísticas, tanto de Grecia como de Ro. El hombre de esta época, vamos a hablar del occidente, ya, se centraba, la vida estaba centrado exclusivamente en las divinidades, es decir, que tenían mucha fe en sus dioses. A través de los mitos y las leyendas, explicaban el origen del mundo, del hombre y de todo lo que existe en el universo. Las creaciones artísticas tuvieron el valor de modelos universales. Por eso es que más adelante vamos a hablar, por ejemplo, en el Renacimiento, en el Neoclasicismo, que tienen influencia de los clásicos occidentales. Ahora, los griegos iniciaron su literatura oralmente en el siglo VIII a.C. y recogieron la tradición de las épocas anteriores y dieron una bella forma expresiva a las obras. Los propios autores se creyeron dependientes de la inspiración divina, no como Homero, Eurípides, Sófocles. Ellos creían que la inspiración que tenían para la creación de sus obras era precisamente de sus dioses. Ahora, los géneros y especies que se cultivaron fueron la épica, la lírica, el teatro, la historia y la oratoria. Hay que recordar algo, que Grecia, en este caso, sucumbió ante el poder romano y esto determinó la prolongación de la cultura griega en la latina. De esta manera, se expandió a Occidente y se impuso ante el mundo civilizado. Otros aspectos de la vida tienen sus orígenes en el mundo clásico, como por ejemplo la democracia, la república, la filosofía, la tragedia, el atletismo, las olimpiadas y la escuela, los cuales nacieron hace muchos siglos en las costas del Mediterráneo. Esto es lo que tenemos que ver en cuanto a la importancia de las culturas occidentales. ¿Está bien? Ahora, vamos a recordar que ellos han tenido la creencia en muchísimos dioses y ustedes podrían mencionar Miskati, uno de sus dioses. Mírenme. En primer lugar, se da la literatura griega. En segundo lugar, después, se da la literatura latina. Por eso es que los dioses, en primer lugar, se conocen en la literatura griega. Uno de sus dioses, o el padre de los dioses, ¿quién es? Zeus, ¿cierto? En la literatura griega se llama Zeus, pero en la literatura latina se llama Júpiter. O sea, son sinónimos, vamos a hablar así como sinónimos. Es el padre de los dioses y de todos los hombres. Después viene Hera, en la literatura griega se llama Hera, que es la esposa de Zeus. Pero en la literatura romana se llama Juno, que es la esposa de Júpiter. Ahora, Poseidón. ¿Quién es Poseidón? El dios del mar, ¿cierto? Eso es en la griega. Pero en la latina se llama Neptuno, el dios del mar. Ahora, vamos a mencionar al dios del fuego. ¿Cómo se llama el dios del fuego? Hephaesto, en la griega. Y en la latina se llama Vulcano. Ahora, vamos Hades. ¿Quién es el dios? ¿Quién es Hades? El dios del inframundo, el de los muertos. Eso es en la literatura griega. Pero en la latina se llama Plutón. A mí me dicen, tiene nombre de planetas, ¿no? Algo así. Ahora, la diosa de la adivinación y la música, en este caso, es Apolo. Es el dios de la adivinación en la griega. Y en la latina es Febo. Miscati, la diosa de la sabiduría que yo sepa es Atena. Sí, pero esa es en la griega. Y en la latina se llama Minerva. Y Afrodita, ¿quién no conoce a Afrodita? La diosa del amor. Pero Venus también no se llama. Ah, pero esa es en la latina. Venus se llama en la latina. ¿Está bien? La diosa Artemisa. Hemos escuchado mitos sobre Artemisa, que es la diosa de la casa y del bosque. Está en la griega. Y en la latina sería Diana. Y así, chicos, ustedes pueden hacer una lista de todos los dioses, tanto griegos como latinos, que son los sinónimos. Solamente su nombre va a cambiar. Mediante los mitos y leyendas, dices, explicaron el mundo, ¿no? El origen, cómo se creó el hombre, etc. Ahora, nos vamos a dar cuenta que todas las creaciones que nosotros ahora vamos a leer, en el caso vamos a leer un resumen de la Iliada, de la Odisea, que son creaciones de Homero. Y vamos a leer que hay exclusivamente la presencia de sus dioses. Todas sus creaciones explican el origen de la tierra, o el origen, las batallas, las guerras que han tenido, los triunfos. En todo está la presencia y la intervención de los dioses. Cómo se transmitió en un principio, dijimos, la literatura clásica occidental, de forma oral, de generación en generación. Se parece, si nosotros hablamos de la literatura prehispánica aquí en el Perú, una de sus características también es que fue oral, porque se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Está bien? Ahora, vamos a centrarnos ahora un poquito en los aportes de los griegos. ¿Cuáles fueron los aportes de los griegos? Hubo aportes en literatura, hubo aportes en arquitectura y también en escultura. En literatura, ¿cuál fue el aporte de los griegos? La creación de los grandes géneros y especies que cultivamos hasta ahora. La poesía lírica, la poesía época, el teatro y además de las obras didácticas o autodidácticas. Eso es en cuanto a literatura, la creación de los géneros. Los griegos son los que crearon los géneros literarios. Ahora, en arquitectura, los modelos griegos de la antigüedad se consideraron clásicos. Es por eso que les mostré la primera imagen. Ahí está, esa primera imagen, ¿no? Arquitectura, escultura. Miskati, eso es una escultura, claro. Y en arquitectura, ¿de quién creemos que seguimos el modelo? Precisamente de los griegos. Su esquilo arquitectónico han sido imitados una y otra vez a lo largo de la historia occidental y del mundo en general. Los templos griegos, ¿no? Sin lugar a duda, uno de los legados más importantes de la literatura griega. Ahora, por ejemplo, el Panteón de Atenas es una de las clásicas construcciones griegas. ¿Está bien, jóvenes? Ahora, en escultura. Las primeras esculturas griegas fueron figuras humanas pequeñas. Más adelante se perfeccionaron y lograron copiar la anatomía humana plasmando rostros dotados de mayor expresividad. Cuando tengan la oportunidad de viajar a Europa y visiten los museos o las bibliotecas, van a poder presenciar ahí esculturas en tamaño real, no solamente de los dioses, sino de algunos escritores occidentales. Ahora, vamos a pasar en este momento a las características que tuvo, en este caso, la literatura griega. La primera característica es el predominio de mitos y leyendas que ya mencionamos. Y otro es que su finalidad era mostrar la belleza y la verdad a través de sus mitos y leyendas. Y la búsqueda y la perfección y el equilibrio entre su creador, que eran los dioses, y el pueblo, que es la humanidad. Podemos mencionar también que como ellos han sido los creadores de los géneros literarios, primero vamos a hablar acerca de la poesía épica. Primero, ¿qué es la poesía épica? La poesía épica es considerada como un género literario en el cual el autor narra con verosimilitud hechos legendarios o ficticios presentados al mundo exterior como un escenario animado. En el cual grandes personajes, héroes y semidioses, reyes, realizan acciones extraordinarias. En efecto, la misma palabra epos, que viene épica, de ahí deriva la palabra épica, significa relato o narración, pero en verso. ¿Qué significa epos? Narración poética. Ahora, vamos a ver cuáles son los temas, ya, los temas que abarcó la poesía épica. Los temas fueron o estaban relacionados estrictamente con la guerra de Troya y con todas las dificultades que sufrían los héroes para regresar a su tierra natal. Mis, por eso decimos que la odisea, ¿no? La odisea es un poema épico, donde el protagonista, odiseo en este caso, sufre las peripecias más grandes que le impiden llegar a su amada Ítaca. Podemos decir también que existen dos tipos de poesía épica. La primera es la popular y la segunda es la culta. ¿Qué podemos decir de la popular? Era transmitida oralmente, fue anónima y se basaba en leyendas o hechos ocurridos hace muchos tiempos atrás. Y la culta, en este caso, fue cultivada, dice, ampliamente, por quienes, ¿ah? Y era antigua y establecida. Vamos a hablar un poquito más de la culta. Estas épocas, estas obras, es de los poetas conocidos, quienes cultivaron de manera consciente una forma amplia y antiguamente establecida. Al igual que la poesía épica, se ocupó de las tradiciones y los mitos del pueblo, en este caso, del pueblo griego. Ahora, ¿qué más puedo decir acerca yo? ¿Quiénes eran sus representantes? Sus representantes tenemos a dos poetas griegos. Uno es Homero y el otro es Hesiodo. Hesiodo, ¿ya? La épica alcanzó su máximo, la poesía épica alcanzó su máximo de esplendor con Homero. ¿Cuáles son las dos obras clásicas de Homero? Uno es La Iliada y el otro es Odiseo, ¿no? Ahora, ¿en qué siglo vivieron estos poetas a lo largo del siglo IX antes de Cristo? Ahora, vamos a pasar, en este caso, a la poesía lírica. ¿Qué podemos decir de la poesía lírica? Se ocupó de los sentimientos e inquietudes del pueblo griego. Se cantaban acompañadas de una lira, de ahí su nombre, lírica. Y la época dorada, en este caso, de la poesía lírica, fue del siglo VII antes de Cristo hasta el siglo V. Está bien, dos siglos abarcó. ¿Qué más podemos decir de la poesía lírica? Ah, se dieron en dos grupos. ¿Cuáles son los grupos? Se dio la lírica coral y se dio la lírica individual. ¿Cuál fue la lírica coral? Largas y complejas composiciones que estaban destinadas a ser cantadas por un poro en fiestas religiosas, funerales, en bodas u otras celebraciones. ¿Quién fue representante de la lírica coral? Aquí está su nombre. Fue Pinda. ¿Está bien? Así es su nombre. Y luego tenemos la poesía lírica individual. Eran poemas breves, a diferencia de la coral, que estaban destinados a ser recitados de manera individual. Sus temas eran morales o satíricos, pero sobre todo expresaban la subjetividad del pueblo. ¿Quiénes eran los representantes de la poesía individual? Aquí está, está Zafo y está Anakreon. No solamente se dio la poesía épica o la poesía lírica, también podemos ver que se dio el teatro. El teatro griego también se dio. Y vamos a hablar un poquito de sus características. Primero, tuvo origen en los ritos de honor al dios Dionisio. Recuerda, ¿no? Que cuando hablamos de teatro, hablamos en honor a quien se creó al dios. ¿Y quién era el dios Dionisio? El dios del vino. Eran, se reunían los personajes para rendir homenaje, para realizar cantos. En sí eran cantos. O sea, el teatro primero se dio en forma cantada. Por eso es que había en forma coral individual. Si hablamos de lírica, eran declamados. Pero aquí el teatro lo hacían exclusivamente en un principio de honor. Para que haya abundancia en las cosechas, entonces lo hacían en honor al dios Dionisio. Tuvo carácter religioso y popular. Esa es otra característica. Y también su objetivo final, según Arector, era la catarsis. O sea, expresar todo el sentimiento que tenía el poeta. Se presentó en dos formas. En tragedia y en comedia. ¿Quiénes fueron los representantes? El primero y el más importante, el que sobresale es Sófocles. Después tenemos a Esquilo. Y después tenemos a Eurípides. ¿Está bien? Si podemos mencionar también en las comedias, tenemos a Aristófano. Y aquí más tenemos a Menán. Esos son los representantes del teatro. Ahora, ¿qué más puedo decir yo de los griegos? Los griegos fueron los que establecieron las tres normas clásicas. Escuchen. ¿Cuáles fueron las tres normas clásicas? La unidad de tiempo, la unidad de acción y la unidad de lugar. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Pues vamos a ver. La primera, la unidad de tiempo. Los hechos de la tragedia se desarrollaban en un solo día. La unidad de acción no se detenía en acciones secundarias. Trabajaba solamente una acción principal que estaba basada en el protagonismo. Y la unidad de lugar, el escenario representado, era un escenario físico concreto. Nunca había varios escenarios, solamente era uno. ¿Está bien, queridos jóvenes? Eso es entonces en cuanto a las cuestiones generales de la literatura clásica occidental. Hasta aquí vamos a dejar a nuestros amiguitos de YouTube, porque nosotros tenemos que desarrollar una parte muy importante entonces del libro de actividades. Nos vemos hasta la próxima, espero que sintonicen así nuestro canal y estén atentos a lo que vamos a grabar. Nos vemos la próxima.